¡Dios! ¡Celestina! ¡Tu más conocida cliente! Espérate, que me... ¡Déjame! ¡Aparta, loco imprudente! Toda tardanza le estormento. ¿Qué te parece, madre, si sacamos provecho mientras ande como loco enamorado? Me pulsará diciendo... ¡Puta vieja! ¿Por qué alimentaste mis pasiones con tus promesas? ¿Por qué me ofreciste? Creo que yo soy tan hermosa como me vea. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Alegrate vieja! ¿Qué más ganarás con este peito que con quince mil los que renovarás? ¡Ay! ¡Oh, oh, oh! ¡Alegrate vieja! ¡Alegrate vieja! ¡Alegrate vieja! Gracias por ver el video